Hola a todos, soy DonPJC y esto es Hollow Knight, me cago en panín, todavía nos quedan cositas que hacer, dos o tres, y creo que van a ser dos vídeos contando con este, ojito, ojito, ojete. Muy bien, tenemos una zona que no hemos ido, que vamos a ir por supuesto, ahí está, que vamos a ir ya, que es por aquí, ¿vale? Esta zona no hemos ido, así que vamos a ir y cerramos ya el sitio este de una vez por todas, que en el capítulo anterior, pues nos costó esa mantis gigante, me cago en panín, y nos costó un poquillo, la verdad que nos costó, nos costó, sí, sí, bueno, vámonos. Muy bien, muere asqueroso, vale, vale, y vale, muy bien, epa, cuidado, que otra vez la lías y no es plan, muy bien, y aquí, y aquí, a la izquierda, pues estaría lo que viene siendo, Es aquí a la izquierda justo, no, aquí hay otra, aquí hay otra zona, me cago en panín, pero aquí hemos ido o no hemos ido. Buenísima. Aquí duerme la descendiente del traidor, ¿cómo? Despierta, ¿no? Pues, ¿y qué quieres que te diga? La descendiente del traidor, o sea, tú me dirás. Muy bien. Tú me dirás, la descendiente del traidor, que me estás container, ¿quillo? O sea, porque, porque no entiendo, no sé lo que me está diciendo. La descendiente del traidor, sí, lo que tú digas, colegui. Ay, mierda, si guardamos un punto, tío, qué tonto. Vale, este es el sitio al que hay que ir ahora. Son como ranas, es cuanto menos curioso. Está el suelo bien, ¿vale? No, no, no se puede romper, ni nada. ¿Qué cojones? Y a las mierdas esas, tío, siempre. Corobando, colega. Zona secretita. No, hombre, le da para abajo, lo que pasa es que como te está arrastrando por la pared, asqueroso, cabrón, pete. Buenísima esa. Venga, tío, pero si le vas a saltar, amigo. ¡Lol! Venga ya, chaval. Venga ya, chaval. Mira, 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 o sea, esto es lo del capítulo anterior y es una maldita... ¿Cómo se llama, tío? No me sale ahora ni el nombre, colega. O sea, es una maldita... Jolín, ¿cómo se llama? Me saldrá el nombre, digo yo. Pero no me sale, un atajo, tío. Un atajo. Estoy buscando otro nombre, realmente. Pero eso, un maldito puto asqueroso atajo, chaval. Y no tendríamos que haber luchado con la tocha esa. Pero bueno, con la mantis tocha esa loca. ¿Ven? Que estaba, estaba loquísima. Vale. Buenísima, buenísima, buenísima. Vale, ya, ya veo cómo saltan y demás. Mola. Vale, eh, pregunto. Estoy aquí. Muy bien. Pero es que aquí hay otra zona, amigo. Vale, por aquí es por donde he venido. Pim, pam, pum. Buena. Ah, asqueroso, cabrón. Muere. Vamos a curarnos un poquito, que no lo merecemos. Vale, estupendo. Dos por uno, al final. Me he hecho daño, pero... Sello de Hollowness. Asquerosillo. Habéis visto las trampas de las hojas, ¿no? Molan un huevo, tío. Molan un huevote, amigo. Y los pasaisos ocultos también molan otro huevo, ¿eh? Vale, pues... Uy, perdón. Llegamos a esta parte, la cual... Me voy a curar otro coquete. La cual... Deberíamos que acceder... Esto quitado. Deberíamos acceder a esta parte de aquí, ¿sí? Que todavía no la hemos pillado. Me cago en panini. O sea... Lo flipo. Lo flipo. Bueno. Vale, es que... No sé, escucha como un sonido raro ahí. Y me he quedado un poco... Un poco flipendo. No sé si me entendéis. ¿Eres tonto, Pablo, o qué? Vale. Igual era eso los sonidos que he escuchado. Yo creo que no. ¿Esto qué es? Ojo. Oh, la reina. Viene la reina. He estado esperando tanto tiempo y ya casi está aquí. Estoy a punto de explotar. He mantenido a salvo este jardín sagrado. Lo he mantenido a salvo todo este tiempo. Y pronto la reina regresará y me enseñará a volar. ¿Deberíamos esperar juntos, Forastero? ¿Deberíamos jugar juntos? ¿Retar al guerrero? Sí, señor. Sí, señor. Hemos tenido aquí toda la lucky. Vamos a guardar esto aquí. Por si morimos, lógicamente. Y sí, vamos a retar aquí al amigo. Por aquí debería haber... Hijos de puta, tío. Hijos de... Puta. Bueno, mira. No, no viene de puta madre, la verdad. ¿Y esto de dónde? ¿De dónde? Vale. Ya veo dónde está, tío. Vale, vale, vale. Ostras, pues está de puta madre. Epa. Por aquí nada. Pues está de puta madre el sitio este, ¿no? Eh, por cierto. Eso, eso, eso me ha asustado, copones. Vale, lo que voy a hacer es dejarlo aquí, ¿no? Mejor que allí a la izquierda, no sé. Ya me lo cuelo. Vamos a retarle. Además, creo que... Que no pierdo... O sí pierdo almas. No sé. Buenas. ¿El cabrón vuela o algo? Bueno, menos mal que no vuela. Levita el cabrón. Joder, Pablo. Estás lento, ¿no? Ahí. Bota, bota, mi pelota. No, tío. De verdad que la lío bastante. Buenísima. Buenísima. Buenísima, hijo de puta. Vale, muy bien. Es que soy tonto, ¿vale? Ya está. Lo he perdido por perder. Porque como siempre perdemos alguno, ¿no? Pues por eso. O sea, no sé ni siquiera si... ¿Para qué dejo una mierda de estas? Realmente no sé ni para qué dejo eso ahí. Pero bueno. Vamos a volver. Con el amigo. Sí, retaje. Lo voy a reventar. Joder. Me he puesto nervioso y no le he dado. Pero, tío. Es que de verdad que le doy un poquito justo. Ahí. Bueno, ahí vale. Muy bien, Pablo. Si es que pareces tonto. Pareces tonto o no lo siguiente, tío. Muy buena. Y yo, mira que es justamente fácil, ¿eh? Pues no consigo, no consigo, no consigo darle, tío. Porque soy guinipollas. No quiero ponerme a chillar. Que está todo el mundo durmiendo. Si es que tengo el largo y el todo. O sea, es que lo tengo todo, amigo. Lo tengo todo. Vamos a quitar esto y... Y esto. Este sí que lo voy a quitar. Me quedan tres. Tres espacios para esto no me da. Vale. Puedo quitar este que me da dos. Ponerme. Este que me da mucho. Como no me puedo curar, pues eso. Y luego me queda uno que va a ser este. Yo creo que con esto yo ya más o menos guay, ¿no? Si veo que tampoco, pues yo que sé. Puedo utilizar el de disparar rápido, ¿no? Uy. Que quería que me iba a disparar, ¿eh? O algo. Venga, sí. Deberíamos jugar. Amigo. Joder, Pablo. Si es que no sé qué retraso tengo. Joder. Yo de verdad que no sé qué retraso tengo. De verdad que no... Que creo que lo hago bien, ¿eh? Joder, si es que... Me voy a callar ya la puta boca. Me voy a callar, ¿no? Le he dado. Le he dado. Le he dado. Le he dado. Es que le doy antes, tío. Muy bien. Buenísima. Venga, tío. Qué malo eres, Pablo. Qué malo eres, gilipollas. Mira que tienes vida, ¿eh? Imbécil. Pues nada. Y el largo aguijón... Lo tengo de adorno, tío. Aumenta mucho el alcance. Pues... No sé qué me pasa, tío. No sé qué me pasa. De verdad que no sé qué me pasa. Puedo quitar este... Y poner qué? Poner este otro. Yo creo que podría ser más interesante, ¿no? No sé. Llámame loco. Ya está. Ya ha muerto. ¿Por qué aumenta el daño así tan loco? No. A ver. Esto no lo tenemos que hacer, ¿eh, gente? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, tío. Pero, tío, vamos a ver. Pero, tío, vamos a ver. Pero, tío, vamos a ver. Pero, ¿qué le da, hostia? Que me ha quitado como el doble, tío. Venga, tío. Es que me cago en la puta. Es que le doy. Es que le doy, joder. Es que le puto doy. Es que me da puto coraje. Porque... Es que... Es que tengo puto lag, coño. Vale. Ya me ha quitado una vida el cabrón. No, dos. Dos vidas. ¿Por qué? El tonto las tres, tío. A ver cuánto tiempo jugamos, colega. ¿Qué le he dado, tío? Le he dado también. Vale. Ahí le habría dado antes. Vale. Ahí le he dado antes. Porque soy tonto. Me he puesto nervioso. Otra vez, tío. Qué mal, coño. Ay, señor. Menos me lo he cargado. Está guay y todo el rollo. Pero... Joder, muy manco, ¿no? Muy bien, pues... Paso dos. La opción que íbamos a hacer ahora. Pues completada. Porque... Protector de las raíces y hojas. Te honramos. Yo a ti no te honro. No, hombre, sí. Está bien también. Vale. Por aquí abajo hay algo o no hay nada. Nada. Además, ya lo miramos. Perfecto. Epa. Perfecto. Muy bien, pues... Nos quedamos aquí con esta zona. ¿Y qué? Habéis visto que es escondida, ¿no? O sea, que es escondida. Muy bien. Y ahora... Epa. Vamos a quitar lo que viene siendo... E... Lo que viene siendo... Esto. Y nos colocamos... Esto. Y... Esto. Muy bien. Y ahora... Y ahora viajamos. Diréis, ¿a dónde vamos a viajar? Pequeñuel, lo... Es verdad, el nido de siervos. Donde nací me crié. Aún no he vuelto a ir. Mi deber me obliga a viajar solo donde me llamen. Pero si deseas verlo con tus propios ojos, podría llevarte allí. Puede que no quede nadie para recibirnos. Pero el nido sigue siendo un espectáculo digno de completar. De contemplar, perdón. Dame la orden y viajaremos hasta allí de inmediato. Ostras. Nido de siervos allí. Vale. Antes... Lo primero, lo primero. Lo siento. Vamos a irnos a estación... No, no. Tierras de reposo, amigo. ¿Por qué creo que lo último son llegar a los 1800 puntos? No, yo creo que no. Porque yo creo que se necesitarán unos... 2000 al final. 2100. Si todo va como... Escalando como va escalando. Pero bueno. No sé. Igual lo ponen a 2000 o algo. Porque tengo un... O sea, tengo 1900 puntos. Y aquí con 1800 nos da una cosa que es necesaria ahora para realizarlo. Ah, portador. Has vuelto. Deja que eche un vistazo al aguijón. Unirico, sí. Ha llegado la hora. El aguijón onírico. Y tú también, portador. Es hora de que ambos despertéis. La esencia que has cogido... Has recogido la esperanza que queda en este viejo reino. Potencial puro. Deja que fluya a través de ti. Y al aguijón onírico. Levántalo, portador. Despierta. Fijaos. A tope. Vale. Aguijón onírico. Despierto. Mantén triángulo para cargar y cortar con el aguijón. Es exactamente el mismo golpe. Pero más fuerte. Puede adentrarse incluso en las mentes más protegidas. Y esto es muy importante por... ¿Quién le sacan? ¿Qué? Para... Para el tercer. Ajá. Sí. Ningún sueño podría esconderse de ti ahora. Podrás asomarte a los lugares más oscuros. Solo tienes que encontrar la rendija correcta. ¿Qué harás con semejante poder, portador? ¿Qué recuerdos, casarás? Ja. Haz lo que quieras. Yo ya he cumplido mi promesa. Que los crímenes de mi tribu los arrastre el tiempo. Como los del resto de este reino. Y esta ya no nos... Sí, con ello pues. Me alegro de quedarme a ver tu progreso. Vuelve cuando tenga 2.400 de esencia. No tengo más regalos que darte. Pero demostrarás ser el portador de mi tribu que esperaba. Este reino está lleno de antiguos recuerdos. Tanto hermosos como grotescos. Grotesco. Búscalo, revelalos y consigue esencia. Muy bien. Pues ya sabemos, ¿no? Cuando tengamos 2.400... Empezamos con 200, ¿eh? ¿Os acordáis? Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Diario, inventario. Tenemos 1.900. Nos faltan 500. Que es una barbaridad. Bueno, una barbaridad. Para ir pillando plantitas de esta de arriba. Que nos dan como... No sé si llegaban a 50 realmente. Porque si no es un abuso. Vamos a guardar aquí. Y vamos a irnos ahora al nido de ciervos. ¿Por qué? Pues yo qué sé. Porque es algo secundario. Igual no debería serlo ahora, ¿no? Igual están todos muertos. ¿Qué te cuenta? Amigo. Ese pase que llevas. ¿No es para esa abominable máquina? ¿El tranvía? Espero que no estés pensando en subirte a ese grotesco artilugio. Como si una mera máquina pudiera tratar de hacernos el trabajo que nosotros los ciervos hacemos. Ridículo. Muy ridículo. Está todo enfadado, ¿eh? De vuelta a mi antiguo hogar. Siento todo el peso de mi larga vida sobre mi espalda. Pero lo llevo con orgullo. Siempre que viajo me acompañan los recuerdos de mi familia y mi estirpe. Ansioso por viajar por los ciervos. Porque a mí nos salta esa plataforma y da la señal, bla, 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 bla. Vale, pues... ¿Dónde cojones estamos, tú? ¿Dónde cojones estamos? Vamos. Ni siquiera aparezco. Y me da a mí que no va a estar... Esperanza. Ojito. O... Va a ser un... Sí, exacto. Me lo imaginaba. Pero esto me suena mucho a la ciudad. No sé dónde cojones esto. O inspeccionar. ¿Qué es esto? Un huevo roto. Está vacío. Pues vale. O sea, es que hay algunas veces que hay cosas que inspeccionar. Pero ¿qué dices tú? O... ¿No? O sea, como que no te aportan nada, ¿eh? Pero nada. Y esto, tío... Es que parecía que se podía hacer aquí algo, pero se ve que no. Porque por ahí abajo creo que no hay nada. Y esto que es todos muertos. A ver. Vale. Aquí ya tenemos acantilados aulladores. Que es por donde estábamos. Tenemos un tal ahí. Vale. O sea... Muy bien. Pues ya hemos descubierto todo esto. ¿Ok? Vale, no hay nada. O sea... Y esta cosa, tío... No, no sé muy bien lo que dice. Pero bueno. Y lo que decía... Bueno, todos los siervos aquí muertos. Pobrecillos, tío. Decía el siervo que no... Que teníamos un pase, pero que no lo pusiéramos en ningún sitio, ¿no? ¿Qué opinas de mi antiguo hogar, pequeñín? Antiguamente estaba lleno de vida. Siervos iban y venían. Intercambiando historias de los lugares en los que habían estado. Y los pasajeros que habían conocido. Desde hace mucho tiempo he creído que era el único que quedaba. El último siervo. Pero ahora... Pero habiendo pisado el nido de nuevo. ¿Hay algo en el aire? ¿Un olor? ¿O una sensación de calidez? ¿O quizás una presencia? ¿Podría ser que otros siervos hayan escapado a los otros confines del mundo? Sí. Me aferraré a esa esperanza. Mi estirpe aún ahí fuera. Recorriendo lugares más allá de estas tierras. Pero yo nunca podré abandonar los siervocaminos. No mientras haya pasajeros que los necesiten. Se nota que aún tienes trabajo importante que hacer. ¿No es así, pequeñín? Seré tu compañero mientras mi viejo cuerpo me lo permita. Disfrutaremos juntos de los antiguos siervocaminos de este reino un poco más. ¡Vola! Muy bien, tío. Qué grande, ¿no? Gente. Qué grande. Vale. Os leo. La otra mitad... ¿Qué mitad, Pablo? Mira. La otra mitad de esto. Perdón. De... Sí. De amuletos. Aquí está. La otra mitad que es esta. Aquí tenemos una mitad. Fragmento blanco. Tiene que estar la otra mitad de que no sé cómo se llama, pero se unen, nos dan un amuleto que es la leche. Muy bien. Ese amuleto lo necesitamos para ver el final 2 del juego. Así que es importante. Si lo hacemos ya, mejor que mejor. Así que vamos a ello. A ver, la otra mitad la obtendremos al completar el palacio blanco. Una región secreta en la que llegaremos golpeando con el aguijón onírico despertado. O sea, necesitamos los 1800 puntos de esencia para la vidente que nos lo conceda. Que ya lo tenemos. Así que, perfecto. Vale. El sitio donde es palacio blanco. ¿Dónde está el palacio blanco? Porque yo no tengo ni idea de dónde está el palacio blanco. Ni me suena palacio blanco. Me cago en panini. A ver, entonces, una región secreta en la que llegaremos tal, tal, tal. ¿Vale? Y el palacio blanco, ¿dónde cojones está? La carcasa real que se encuentra en el extremo sudeste de Cuenca Antigua. Eso ya me suena un poco más. Al sudeste, Cuenca Antigua, ¿vale? Aquí abajo. Además, ahí teníamos a un señor. Perfecto, Cuenca Antigua. Pues venga, viajamos. Cuenca Antigua, Estación Oculta. Aquí es. Además, justamente nos deja en la zona del señor. Así que, perfecto. Vamos a guardar aquí. Genial. Y vámonos. Rapid Duty. Sí, señor. Aquí estás. Vale. Pues este tiene que ser, ¿no? Sí. Ahora sí me deja. Porque tenía que ser mejorada. Vale. Ojo, porque aquí salir. Vale. Aquí tenemos una zona, amigos. Que supuestamente es de plataformeo y es el más chungo posible. Buenas. No me pegue. Vale. Me pega el amigo. Me pega y me quita dos. O sea, este es chungo. Chungo no. Pero que le estoy dando, joder. Ah, vale. Por detrás. No me da cuenta. Este tío es chungo, no. Lo siguiente. La pregunta es, ¿este tío hay que cargárselo? Porque aquí dice puramente plataformero. Y al final del mismo encontraremos un jefe que nos dará la mitad que necesitamos. Amigo mío. O sea, que sí. Una vez tengamos completa el alma del monarca y hayamos atravesado la puerta del abismo, llegaremos hasta una especie de huevo. Si lo golpeamos con el aguijón onírico, veremos una secuencia de vídeo y obtendremos finalmente el ansiado corazón del vacío. Oh, yeah. Vale. Hablando de corazón y de tonterías, vamos a tener que quitarnos esto. Esto es chungo, ¿vale? O sea, esto va a ser duro. Esto va a ser duro. El enemigo ese no me mola un cagao. Así que lo dicho, va a ser duro. Bien, vamos a quitar esto también y nos vamos a quedar únicamente con este de aquí. ¿Por qué ese de ahí? No lo sé. Pero de momento nos quedamos con ese. Y así se va rápido, ¿no? Pero... Sí, así se va rápido. Pero voy a dejar esto por aquí. Ya que ahora mismo no nos sirve de nada. Y... Sí, y hacemos esto. A ver qué pasa, gente. Nos quita dos, ¿eh? Dos de vida. O sea que... Buenas. No podemos atravesarle. Sí, 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 que podemos. ¿Ya está? No me lo creo. No me lo creo. ¿Ya está? He entrado sin querer. Pero bueno. ¿Ya está? Poder rebobinar un minutito atrás cuando dije... Este enemigo es chungo, vamos a prepararnos bien, no sé qué, no sé cuándo. O sea, ya está. Ríe. Vale, espérate. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vale, 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 vale. Un jefe que nos dará la mitad que necesitamos. Una vez que tengamos completa el alma del monarca y ya hemos atravesado la puerta del abismo, llegaremos hasta una especie de huevo. Si lo golpeamos con el aguijón onírico, veremos una secuencia de vídeo y obtendremos tal, ¿vale? Con el aguijón onírico. Muy bien. Y por otra parte, mapa, estamos aquí, ¿no? Deberíamos estar... Bueno, estamos en otra realidad ahora mismo. Y por otra parte, me interesa inventario. Para saber cuánto tenemos. No hemos ganado nada de esto. O sea, que el enemigo era... Dentro de lo que cabe, era facilito. Vale, por ahí supongo que no se puede. Descansar de puta madre. No tengo un mapa y no sé y dudo bastante que haya un mapa aquí. Madre mía, ¿eh? Lo he clavado, gente. Por aquí nada. Bueno, pues vamos a ir para allá, ¿no? Yo qué sé. Mira. Más rápido, tío. Por ahí también se puede. Y bueno, imagino que por ahí no se puede ir. Muy bien. Estos enemigos como que no mueren. Pasan de todo un poco. Y esto obviamente es hacia donde tenemos que ir. Imagino. Pero que está cerrado. Por obras. No, no, no sé por qué. No, no sé por qué. Te imaginas cerrado por obras. Qué bonito, ¿no? ¿Habéis visto el fondo? No sé si lo habéis fijado. Bueno, supongo que para el sonido sí, ¿no? Como yo. Muy buena. Vale, por arriba hay cosas, tú. No jodas. Buenas. ¿Me ha matado? No, no. Vale, ya está muerto. No. Joder, me he puesto nervioso y le he dado sin querer. Ya ha muerto, vale. Lo podríamos haber evitado. Pues claro que sí. Yendo por arriba. Vamos a ir por arriba a ver qué es lo que hay. No. Vale, está cerrado. No, espérate. Está cerrado o se puede romper con nuestra aguja. Vale, está cerrado. Era obligatorio. Muy bien. Pero me gustaría de todas formas. Madre mía, puto amo. Ya está, abierto. Y no sé si esto hay que darle o no. No. Ahora sí. Pues no tengo ni idea. Bueno, es un atajito que supongo que el nota ese estará vivo. El guardián ese extraño estará vivo siempre, ¿no? Que nos maten. ¿Y ahora qué? Si por aquí no hay nada. Me cago en panini, tío. Vale. Vale, supongo que habrá que seguir bajando. Vale, bien. Menos mal que estaba eso. Yo, pues yo no sé por dónde cojones hay que ir. Como veis, muero. Muero. Y a ver, no quiero ser gilipollas y morir otra vez, ¿no? Pero... Pero muero. O sea que... No tengo ahora mismo ni idea de qué cojones hay que hacer. Pero es que esto ya está. De verdad que no sé lo que... Vale, tío. Vale. Es que ahora estará abierto la zona esta. De la izquierda, tío. Ya está. Eso será, amigos. Me ha llenado bastante, ¿no? No había visto yo esto, tío. Vale. Y por aquí... Me voy a curar por lo que pueda pasar. O lo que sé, tío. Porque si hay un enemigo... No creo que me deje a estas alturas curarme. Como veis, ya está abierto esto. Nos sube así, flipante. Y ahora esta es la zona de plataformeo. Que dicen que es chunga. Y demás. Me gustaría saber si puedo guardar aquí algo. Que lo dudaba. Y así ha sido. Me he quedado 11 gigas. 35 minutillos. Va de bien. Hay gente rezando. No me gustaría molestar. Hola, buenas. Me han dado energía. O sea que... Son buena gente. Lo siento, tío. Lo siento, tío. Dadme energía. Vale. Ahí tenemos una zona que no sé qué coño es. Que creo que es para salir. Joder, es que no tengo ni idea. Aquí nuestro amigo no... Nuestro amigo aquí no está. ¿Esto qué mierda es? Salir. No quiero salir. Gracias. Y no quiero ni pasar por ahí. Porque ya sabéis cómo va el mando. Ya sabéis cómo va el mando. Y claro, el mando no es que vaya muy fino. Y es moverse a la derecha o a la izquierda para liar. Qué curioso todo esto. Vale. Esto hay que abrirlo, pero esto es... Huele como un atajo, ¿no? Y esto otro atajo. Bien. Bien. Bien y bien. Muy, pero que muy bien. La verdad, muy contento. Sí, señor. Aquí hay más peñas. Buenos días. No quiero tampoco matar a todos, tío. Por aquí no se puede ir. Voy a intentar... Voy a intentar pasar y no matar a nadie más. A no ser que necesite... Obviamente cositas, ¿no? Si necesito cositas, alma y demás, pues... ¿Qué se le va a hacer? No, vale. Eso es importante y se llega desde arriba. No. Vale. O sea, para accionar eso antes tengo que accionar otra cosa, ¿no? ¿Qué mierda es esta? Ah. Genial. Vale, vale, vale. Me puedo quedar ahí justito. No. Qué mal, Pablo. Vale, me puedo... Lo suyo es que me puedo quedar ahí justito. Lol. ¿Eres tonto, Pablo? Venga, va, 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 va. Ah, no me pilla. Vale, el problema es ese. El problema es ese, que ahí pillo. No me pilla, pero ahí pillo, gente. Es que hay como... Vale, vale, vale. Vale, es un tal y un salto. No, no. Pero si le he dado a saltar, cojón. No, tío. Es que no. El salto, tío. Vale, venga, va. Confío en ti, ¿eh? Muy bien. Confiaba en ti. Muy bien. Ay, señor. Debería curarme. Ay, no. Debería matar a los ciervos estos. Mira, no paso. Venga, voy a intentarlo todavía. Y si muero, pues muero. Y ya está. No, no loco. Vamos a ver. Es que ha venido tarde, ¿no? La, la cuchilla. Hay que pillarle el puntillo. Es un poco más abajillo. Ahí, ¿lo veis? Que me ha puesto hasta las alas, tío. Pero el puto retraso de mierda. Vale, ahora sí que sí. Vamos a apurarnos, anda. A ver dónde estaba la vidute aquí, ¿eh? Lo siento, pero ahora no perdona a nadie. Ahora no perdona a nadie. Además que vosotros resucitáis, joder. Vamos a cambiar una cosa que es sumamente importante ahora, que no es esta, sino, sino esto y cambiar ya de paso esto por, ah, no, si ya lo tenemos aquí. Pues, no sé, yo qué sé, yo qué sé, yo qué sé, tío, una de tres, una de tres puede ser esta. Pero quiero esta, tío. Vale, pues, una de uno, tío. ¿Cuál? Una de uno, la, la brújula. ¿Por qué no? Total. Por aquí también se puede ir, ¿no? ¿O era esta la zona? No, ¿no? Ah, no, sí, sí era esa la zona. Muy bien. No tengo toda la energía conmigo, pero, en fin. A ver qué pasa, gente. Es que yo creo que debería hacerlo tranquilamente y ya está, tío. No. Ahí lo he hecho más o menos bien. Es que es directo, tío, es que debería entrar. Eh, se me ha ido, amigos. Se me ha ido la ollita. Venga, hombre, más ollita ida. Joder. Habéis visto, ¿eh? Al límite. Nada de temer. No llego, ¿no? Es que no llego. Es que de un salto solo no llego, ¿no? Sí, 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 sí. No era tan complicado. Me cago en panín, colega. Esto va a ser complicado. Además, vienen por muchos lados. Porque por aquí parece que también vienen. Además es que te matan del tirón, tío. No es que te den un puto golpe. Y ya está. No me lo creo. Vale, gracias. Menos mal. Digo, ostras, chaval. No, tío. Me ha faltado un segundito. Bueno, no pasa nada. Otra vez, tonto. Ahí lo has hecho mal y lo sabes. Pero, ¿por qué no me ha saltado doble? Joder. No me podré recargar yo con esto, ¿te imaginas? No, es que lo has hecho mal. Bien. Joder, un poquito. Vale. No sé, supongo que será por la derecha, quizás. Es que no lo sé. Estoy yendo. Ay. No sé por dónde es, gente. No tengo ni idea de por dónde es. Y no sé si voy a poder dejar esto aquí. Yo lo dudo, pero... Lo... No. No lo he podido. No. Vale, o sea, que este por aquí no es, ¿no? No. ¿Eh? Ahí hay zona, ¿eh? ¿Por qué no puedo sal? Y yo, tío, este salto, el doble salto, porque no estaba, colega. Es que no entiendo. Me he quitado ahí una vida. Por eso, tío. Por el maldito doble salto, colega. Porque no me va la X. Porque me va lenta. Porque yo qué sé, colega. Muy bien. Muy bien, tío. Pero qué ha... Ah, que esto sigue por ahí. Joder. Colega, ¿puedes? Que le estaba dando al círculo y nada. ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado antes? Es que es el problema del delay, por eso... No, tío, más para allá. Hijos de puta. Y luego pilla al alma. No me lo creo. Que no había visto el de arriba, tío. Vale, estoy muerto. Por lo que mejor me suicido. Y ya está suicido, ¿no? Se llama así. Me mato, ¿no? Me suicido. ¿Qué me suicido? Es que suena fatal. Todos muertos. No hay perdón. No hay perdón. Que me quedan 9 gigas. Y son las 4 de la mañana. ¡Yupi! Vale, esto ya lo tenemos más controlado. Es que esto es súper gracioso, ¿eh? En la zona esta de plata... Formeo. Vale, ¿lo ves? Es que... Era todo mental ahí, tío. Era todo mental ahí. Ya verás aquí, qué gracioso. Buenísima. No, hombre, no. Joder, es que... Lo tengo que hacer más lento. No, eso más rápido. Eso más rápido. Es que es injusto, tío. Porque no me hace el puto doble salto, coño. Es que es injusto, colega. Es que es putamente injusto, tío. Porque no me ha hecho el doble salto. Lo tenía ya. Y nada, había calculado el timing perfecto. Pues nada. No me hace el puto doble salto. Porque ya sabéis cómo va esto. Una puta mierda el... Ah, mira. Se podía llegar por aquí. Vale, genial. Hecho. Eh... Lástima que no haya una maldita silla por ahí arriba, tío. Por algún sitio. Vale, eh... Ahí abajo se puede ir, ¿no? Sí, es que es por ahí, ¿no? O es por arriba. No. Que... No, no, no. Le he dado puto X, tío. Me he caído y le he dado puto X. Joder. Buena. Buena. Esto es inútil. Yo todo por la puta X. Es que siempre me está jodiendo, colega. El puto mando de los cojones. Ahí está. Y... Y supongo que será por aquí, ¿no? Ah, que eso mata también. Lo flipo. Ah, que no... ¿Qué? ¿Qué qué? Que quería que estaba en este punto. Joder. Bueno, por ahí es imposible. Muy bien, gracias. Ah, mira, he llegado. Gracias, juego. Ay, señor. Por ahí no habrá nada. Ahí a la izquierda, no. Eso es un pincho también. A ver cómo cojones hago yo esto. Pero le he dado al R. Lo tenía, ¿eh? Porque es fácil. 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 Difícil. Esto es difícil, cojones. Esto, para mí, es difícil. Sobre todo si no lo haces bien a la primera, tío. O tengo que bajar. Ah, no. Puedo bajar. ¿Y para qué coño quiero subir entonces? Vale. Esto es lo que me hace es esto. Guau, chaval. Lo veo súper complicado, ¿eh? Vale, perfecto. Se puede hacer. Se puede hacer en plan pro y todo, o sea... Vale. No, pero ¿por qué no subo más? No, pero ¿por qué? Le estoy dando la X y no me salta, cojones. Me voy para abajo, ¿eh? Me voy para abajo porque es que es un poquitín más fácil. ¿Viene alguien por aquí o algo? Ah, vale. Que es que esto es prácticamente lo mismo. Vale. Muy bien. Que se podía ir... Joder. Se podía ir por abajo, por arriba. Y yo ahí, el imbécil. Yendo. Vale. Epa. Muy bien. ¿Y esto qué? Vale. Ok. Aquí no llega. ¿Y aquí qué? He llegado a una zona segura. Seguro. Me gustaría saber qué hay abajo, tío. Pero como comprenderéis, como que no me llena mucho el... El averiguarlo. ¡Ey! Vale, amiguito. Pío, esto nos viene muy bien, ¿eh? Mejor no vendría un maldito banco. Esto no se reinicia o se recarga. O sea, molaría mucho que se recargaran. Molaría mucho también que así... Aparecieran los... Amiguitos. Vámonos. ¡Uh! Me da igual, o sea... Es que me da igual. Es que lo voy a hacer todo el maldito rato. ¿No? Vale, o sea que no hay nada por ahí. Vale. Ya me he quitado de duda. 54 minutatos, ¿eh? ¡Uh! ¡Eh! Que no me hacen nada, tío. ¡Qué buena gente! ¡Qué buena gente, eh! ¡Uh! Lo siento, tío. Gente, lo siento, pero... Tengo que hacer esto. Además, lo vamos a dejar justo por aquí. Porque... O sea, es que... Hombre, yo seguiría, pero... Pero me falta todavía mucho por llenar, ¿eh? Estos tíos no se mueren solos. Es que luego estoy a uno de vida y necesito esta peña. Imaginaos, ¿no? Y es una zona complicada. Más vale prevenir que curar, ¿no? O sea... Digo yo. Digo yo y dice... Digo yo y dice... Mucha gente. ¡Uh! Vale, ya tenemos casi una llena. Además, se va bastante rápido así con esta. ¡Uh! Mira, ya tenemos... Eso. Tres veces más... Y ya está, tío. Va, 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 va. Tengo gigas. Este capitulillo igual dura una hora y diez. O por ahí. Pero esto... Vamos. Quiero llegar a un banco o algo, tío. ¡Uh! O sea, tengo que llegar a un banco o algo. Me parece que le quedan dos de vida. O sea, dos de vida, no. Dos veces más y ya está. ¡Uh! Sí, porque llenan la mitad de una. Chiquitilla. Y esta ya sería la última. Lo siento, colega. Vale, esa está ahí siempre, ¿no? Dos. Dos. Vale, o sea, solamente por la derecha. No hay que temer mucho, ¿no? ¿San las mismas o no? Sí. Anda, qué gracioso es esto, ¿no? Muy bien, no me da tiempo. Ok. Epa, epa, epa. Cuidado. Vale, da tiempo y sobra. No, pero que le he dado a saltar, coño. Es que es lo que me jode, amigo. Buenísimo. Ahí está, ¿eh? Espléndido, ¿no? Dádmelo todo. Y un atajo. Ah, amigo. Aquí está el atajo. Y un atajo estaría genial. Pues, aquí está el atajo y aquí está esto abierto. Oh, yeah. Sí, señor. Vale, que hemos perdido el tiempo arriba, ¿no? Es lo que nos está diciendo prácticamente, ¿vale? Otro faro encendido, por lo que por ahí, por la derecha, ya no hace falta. Un mapa de esta zona me cago en todo, pues... No sé dónde hay un puto mapa aquí. Lo siento, mira, ya ya mato por matar. A ver, me voy a sentar otra vez. Esto guardado no vaya a hacer que se le vaya la olla a algo. Y esto sigue cerrado, tío. O sea, que hay alguna zona más por aquí. Pero eso yo creo que lo veremos en el próximo capítulo, amigos. Porque por aquí no hay ninguna zona por la que ir. Y por aquí abajo... No, porque es por donde vinimos hasta aquí. Igual por aquí arriba sí que hay algo. Pero esto sigue cerrado, o sea que... Igual más arriba, ¿no? Igual aquí, a lo mejor. Esto sigue cerrado, o sea que no. Tenemos que ir por una zona y abrir eso último. Cuando lo abramos... Lo abramos... Pues podremos salvar a la otra zona, imagino. ¿Qué? Es esta de la izquierda, ¿no? De ahí es de donde venimos, ¿no? De ahí... De aquí no es de donde venimos. Vale, hay que ir rápido. Vale, pues lo vamos a dejar justamente por aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias por verlo. Un saludo. Y hasta más be... Adiós. Adiós.